Más de 30.000 personas llegaron al estadio monumental, el reencuentro de toda la familia Colo Colina a la ruca del Toki. Una fiesta en Pedreros, Algarabía, porque Colo Colo derrotó por 3 goles a 0 a Huachipato en esta décima fecha del clausura. Fierro, Flores y Olivi, los goleadores de la jornada. Y la vuelta de Mauro al gol es muy buena. Independiente, a lo mejor marcar o no marcar el cariño que la gente me demuestra aquí en esta institución. Siempre voy a estar muy agradecido. El plantel en general está bien y eso es lo importante porque tenemos duros partidos y queremos llegar todo al mismo objetivo que ser campeón. Sí, contento por el triunfo, me da otra chance más para meterme ahí en los primeros lugares. Sí, es una alegría que la gente haya vuelto y nos haya apoyado de esta manera. Nos fue muy lindo poder contar con todo el público. El equipo, por suerte, respondió. Un regreso feliz de la gente a su casa, agitando las banderas. Había ansiedad, pero se sobrellevó con la entrega y buen fútbol. El balance del partido, no sé si era una diferencia de tres goles, pero fue superior Colo Colo, porque en todo momento intentamos, creamos situaciones, presionamos. Estamos muy felices porque seguimos en esta racha, porque volvimos a nuestra casa y veo una felicidad enorme en el pueblo colocolino. Y es para ellos, vinieron a disfrutar, vinieron a acompañar al equipo. Todo el partido nos alentaron y bueno, nosotros correspondimos a todo ese apoyo y creo que hicimos un gran partido. Súper contento por ya estar ganando, estar dándole alegría a la gente y que nos sigan viendo. Van a invitar a la gente a venir al estadio y nosotros al ver el estadio así nos comprometen mucho más, así que esperemos que cada partido esté así en el estadio para favor de nosotros y para habilitar al Real, porque jugar con un estadio así al Real le complica mucho. Contento, sobre todo, de haberle retribuido a la gente que vino hoy día con un buen espectáculo, con un triunfo. El sacrificio, la entrega dentro de la cancha, puntos claves que destaca y valora Omar Labruna. Lo anímico, la confianza y el estado que hemos logrado está muy alto. Y eso es lo que quiero, que sigamos siendo un equipo compacto, que tratemos de presionar en campo rival. Nuestro fútbol, eso es lo que inculcaron, el ser ofensivo, llegar con mucha gente al arco y eso nos va a ayudar a seguir ganando. Que nosotros venimos haciendo un trabajo para poder brindar un buen espectáculo, hoy no fue la excepción por suerte, así que bueno, la idea es seguir trabajando de esta manera y que sigamos consiguiendo buenos resultados. Estamos trabajando fuerte, estamos enfrentando equipos difíciles y la verdad que Colo Colo a veces que ha salido a jugar acá, lo sale a jugar de la misma forma. De a poco hemos ido tratando de plasmar en cancha todo lo que quiere el profe, sabiendo que en la semana hemos trabajado muy intenso, muy fuerte. Colo Colo que se acostumbra a marcar de a tres, suma nueve goles en tres partidos y se acercan cada vez más a los primeros puestos. Últimos triunfos que reflejan lo que quiere el DT y la algarabía que la gente esperaba. La gente de Colo Colo se vaya como se fue hoy del estadio, feliz, con una ovación al equipo y hoy viene una multitud y seguramente con la española el fin de semana que viene va a venir mucha gente más porque esta gente ya se está identificando en la forma de jugar del equipo. Nos vamos con esa satisfacción de haberle entregado un bonito espectáculo a la gente en donde van a tener un 18 más tranquilo, más contento después de haber visto un 3 a 0 de Colo Colo ante un buen real como el Wachipati.